Con el propósito de que los graduados de diferentes modalidades, programas y cortes de la Universidad del Magdalena evocaran los momentos más importantes de su vida universitaria, la Alma Mater llevó a cabo el gran encuentro de graduados 2019. Un espacio alegre donde hemos podido conversar con muchos de ellos, donde también nos han podido ayudar a opinar y proponer cosas para el desarrollo de nuestro nuevo plan de desarrollo institucional 2020-2030. La participación en las mesas de trabajo, la participación en este espacio donde exaltamos el orgullo de Magdalena. El evento, que tuvo como lema compartir y recordar es volver a vivir, contribuyó en la consolidación de las relaciones bilaterales universidad-graduado a través de la realización de actividades académicas, culturales y deportivas. En la universidad han crecido mucho los grupos de investigación, el impacto que tiene la universidad en la región, en la nación, incluso vemos a estudiantes que están descoyando a nivel internacional. Felicidad porque uno nunca deja de ser parte de la universidad y esto le genera a uno mucha alegría, estar compartiendo con todas aquellas personas que hicieron parte de la formación de uno como profesional. En el marco del encuentro fue entregada la distinción medalla al mérito y la excelencia al egresado a 14 graduados de diferentes programas académicos, a través de la cual se reconoció su participación y su proyección en el ámbito cultural, artístico, político, social, investigativo, académico y ambiental. Dicha proyección los convierte en orgullo con Magdalena. Yo creería que es un enorme reto, es hacer las cosas de mejor manera, es seguir dejando en alto el nombre de esta institución que es grande, que está creciendo. Continuar construyendo como se ha hecho durante todos estos años en pro de la comunidad, continuar con los procesos investigativos, continuar aportando para todos nosotros, para todos nuestros pares, toda nuestra comunidad. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.